¡Venga, venga, 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 venga! Amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en el edificio corporativo de Claro Chile para conocer una importantísima noticia que va a beneficiar a la selección chilena adulta, juvenil y femenina. ¿Me la apoyo? Esto es parte de una estrategia de poder estar mucho más cerca de todo Chile y creemos que la selección es prácticamente el hito más importante que une a los chilenos. Este año simplemente vamos a tener tres grandes eventos, el Mundial Femenil, el Mundial Sub-17 y también la posibilidad de la Copa América para la selección grande. ¿Lo vamos a poder ver, Mauricio, esto y cómo? Bueno, es muy fácil. Como lo hemos hecho anteriormente, tendremos una aplicación que permitirá ver en exclusiva, vía streaming, todos los partidos de todas las selecciones de la Roja. ¿Qué te parece este tipo de incorporaciones? Me parece perfecto, sobre todo que se esté invirtiendo y se esté generando más apoyo de la empresa privada hacia el fútbol, que es lo que necesitamos en este país, mucho deporte, así que genial. A todos los niños y niñas, si tienen algún sueño, alguna idea, sigan ahí, sean brutos, sean tercos, mientras no le hagan daño a nadie, cuéguenselas, que todas las barreras que les pone la sociedad en los países, vayan derribándolas juntos con más niñas, con más niños, bien acuerpaditos ahí y todo, y nada, hagamos más deporte, lo necesitamos. Bueno, hasta acá nomás llegamos. Claro, ya es oficiador de la selección chilena, la juvenil, la dulce y la femenina. De acá nos despedimos a Elante Studios. ¡Vamos! ¡Vamos!